Música Que suene alegre el acordeón, que yo quiero recordarla A esa linda morenita, que bailaba ya en la playa Y en la noche de luna, regreso para mirarla Y el ritmo de los timbales, de que viene ya lo baila Viva la cumbia, viva el amor 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 Que suene alegre el acordeón, que yo quiero recordarla A esa linda morenita, que bailaba ya en la playa Y en la noche de luna, regreso para mirarla Y el ritmo de los timbales, de que viene ya lo baila Viva la cumbia, viva el amor Y en compas este merengue, viva la cumbia, viva el amor Y en compas este merengue Viva la cumbia, viva el amor Y en compas este merengue, viva la cumbia, viva el amor Y en compas este merengue, viva la cumbia, viva el amor Y en compas este merengue, viva la cumbia, viva el amor Anoche tuve un sueño, donde fui muy feliz Y tus labios temblaron, cuando me dijeron si Y en el claro de luna, que vive en tus cabellos Yo posando mis manos, besé tu rostro bello Hasta yo solo fui un solitario nada más Pero hoy mis sueños se hicieron realidad Y hoy me siento contento, teniéndote a mi lado Vivo enamorado, vivo enamorado Yo tuve un sueño, donde fui muy feliz Y tus labios temblaron, cuando me dijeron si Y en el claro de luna, que vive en tus cabellos Yo posando mis manos, besé tu rostro bello Hasta yo solo fui un solitario nada más Pero hoy mis sueños se hicieron realidad Y hoy me siento contento, teniéndote a mi lado Vivo enamorado, vivo enamorado Hasta yo solo fui un solitario nada más Pero hoy mis sueños se hicieron realidad Y hoy me siento contento, teniéndote a mi lado Vivo enamorado, vivo enamorado Vivo enamorado, vivo enamorado Vivo enamorado, vivo enamorado Patricia, mujer hermosa Cuando te nombro, despiertan mis sueños Patricia, es tu sonrisa Una esperanza, para tanto anhelo Mi corazón, plante por ti Y así es feliz mi vida Mi corazón, plante por ti Solo por ti, Patricia Patricia, mujer hermosa Cuando te nombro, despiertan mis sueños Patricia, es tu sonrisa Una esperanza, para tanto anhelo Mi corazón, plante por ti Y así es feliz mi vida Mi corazón, plante por ti Solo por ti, Patricia Mi corazón, plante por ti Y así es feliz mi vida Mi corazón, plante por ti Solo por ti, Patricia Solo por ti, Patricia Solo por ti, Patricia Solo por ti, Patricia Estoy solitario en la playa Noche de luna, noche de luna Noche de luna, clara y serena Con lo que es descalzos en la arena Bella la figura, de mi morena Me abrazarán, me abrazarán Me abrazarán, juntos vamos a soñar Con ese amor, que vio nacer La tibia noche tropical Y así es solitario en la playa Noche de luna, noche de luna, noche de la playa Noche de luna, que rezarán, noche de luna y serena Me abrazarán, me besarán, juntos vamos a soñar Con ese amor que vio nacer, la tibia noche tropical 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 En busca de mi muchacha Que sonriente voy llegando lejos que doy a la estancia Que sonriente voy llegando lejos que doy a la estancia Tiene una vieja casona con enormes ventanales Se encontraba mi adorada que sonriente me esperaba Se encontraba mi adorada que sonriente me esperaba Y cantando un chamamé fue que yo la conquisté Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Y cantando un chamamé fue que yo la conquisté Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer ¡Van! 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 Las locas arenales que la fiesta recién comienza Una tarde voy al pueblo y a buscar de mi muchacha Que sonriente voy llegando lejos que doy a la estancia Que sonriente voy llegando lejos que doy a la estancia Tiene una vieja que suena con enormes ventanales Se encontraba a mi adorada que sonriente me esperaba Se encontraba a mi adorada que sonriente me esperaba Y cantando un chamamé porque yo la conquisté Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Y cantando un chamamé porque yo la conquisté Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Y hoy la tengo entre mis brazos feliz cada amanecer Luzes de mil colores que al cielo quieren llegar Las campanas ya dan las doce, Dios bendiga nuestro brindar Las campanas ya dan las doce, Dios bendiga nuestro brindar Lo que ha pasado ha pasado, debemos reflexionar Que te entrego a las tristezas, que esperan si hay un pan Que te entrego a las tristezas, que esperan si hay un pan Viva el año nuevo, vamos a bailar, olvidemos todo, que hay que disfrutar Deja valgan los reyes magos, por caminos de la paz Deja valgan los reyes magos, por caminos de la paz Luzes de mil colores que al cielo quieren llegar Las campanas ya dan las doce, Dios bendiga nuestro brindar Las campanas ya dan las doce, Dios bendiga nuestro brindar Lo que ha pasado ha pasado, debemos reflexionar Que te entrego a las tristezas, que esperan si hay un pan Que te entrego a las tristezas, que esperan si hay un pan Viva el año nuevo, vamos a bailar, olvidemos todo, que hay que disfrutar Que cabalgan los reyes magos, por caminos de la paz Viva el año nuevo, vamos a bailar, olvidemos todo, que hay que disfrutar Que cabalgan los reyes magos, por caminos de la paz Que cabalgan los reyes magos, por caminos de la paz A bailar, a bailar el ritmo de la paz Con alegría seguiste el ritmo, con alegría y sin parar Que te sorprenda un nuevo día, medio enviagado un jet a bailar Zapate dale chango a tu huanga, que está bailando sin aflojar Se va la noche, viene el lucero, pegarle fuerte a un zapocay Por animador de la reunión, no puedes negar que buen santiagueño sos Por animador de la reunión, no puedes negar que buen santiagueño sos Con alegría seguiste el ritmo, con alegría y sin parar Que te sorprenda un nuevo día, medio enviagado un jet a bailar Zapate dale chango a tu huanga, que está bailando sin aflojar Se va la noche, viene el lucero, pegarle fuerte a un zapocay Por animador de la reunión, no puedes negar que buen santiagueño sos Por animador de la reunión, no puedes negar que buen santiagueño sos Por animador de la reunión, no puedes negar que buen santiagueño sos Por animador de la reunión, no puedes negar que buen santiagueño sos No puedes negar que buen santiagueño sos No puedes negar que buen santiagueño sos Pequeño ángel de dulce mirar, doy lo más bello para no pensar Que un día dejaras de amarme y tuve contigo mi felicidad Que un día dejaras de amarme y tuve contigo mi felicidad Te llevaré entre mis brazos, donde poder empezar Una vida sin recuerdos, ni un pasado que pueda lastimar Una vida sin recuerdos, ni un pasado que pueda lastimar Pequeño ángel de dulce mirar, doy lo más bello para no pensar Que un día dejaras de amarme y tuve contigo mi felicidad Que un día dejaras de amarme y tuve contigo mi felicidad Te llevaré entre mis brazos, donde poder empezar Una vida sin recuerdos, ni un pasado que pueda lastimar Una vida sin recuerdos, ni un pasado que pueda lastimar Te llevaré entre mis brazos, donde poder empezar Una vida sin recuerdos, ni un pasado que pueda lastimar Una vida sin recuerdos, ni un pasado que pueda lastimar Y un pasado que pueda lastimar Y un pasado que pueda lastimar Cuando la tarde hermosa, vestida de roja, se adueña de mi corazón Yo recuerdo las cosas que llevo dentro de mi Sus sucos, sus cabellos, sus finos labios, sabor de miel La suapidad inmensa y el perfume de su piel No puedo consolarme recordándote Tienes que volver a mi para que sea feliz Las cosas que han pasado ya me olvidé Por eso te pido que vuelvas a mi No puedo consolarme recordándote Tienes que volver a mi para que sea feliz Las cosas que han pasado ya me olvidé Por eso te pido que vuelvas a mi Cuando la tarde hermosa, vestida de roja, se adueña de mi Yo recuerdo las cosas que llevo dentro de mi Sus ojos, sus cabellos, sus finos labios, sabor de miel La suapidad inmensa y el perfume de su piel No puedo consolarme recordándote Tienes que volver a mi para que sea feliz Las cosas que han pasado ya me olvidé Por eso te pido que vuelvas a mi No puedo consolarme recordándote Tienes que volver a mi para que sea feliz Las cosas que han pasado ya me olvidé Por eso te pido que vuelvas a mi No puedo consolarme recordándote Tienes que volver a mi para que sea feliz Las cosas que han pasado ya me olvidé Por eso te pido que vuelvas a mi No puedo consolarme recordándote Tienes que volver a mi para que sea feliz Las cosas que han pasado ya me olvidé Por eso te pido que vuelvas a mi por eso te pido que vuelvas a mí, por eso te pido que vuelvas a mí, por eso te pido que vuelvas a mí. Yo busco ese cariño, aquel que tú me dabas, y sueño con tus besos y la luz de tu mirada, y sueño con tus besos y la luz de tu mirada, yo busco tu sonrisa, la que me enamoraba, que bellas fueron mis noches, que de tu amor solo me hablabas. Que bellas fueron mis noches, que de tu amor solo me hablabas. Quiero que vuelvas conmigo mi amor, quiero que nunca te vayas, porque tu ausencia me hace sufrir, dame la razón para vivir. Yo busco ese cariño, aquel que tú me dabas, y sueño con tus besos y la luz de tu mirada, y sueño con tus besos y la luz de tu mirada, yo busco tu sonrisa, la que me enamoraba, que bellas fueron mis noches, que de tu amor solo me hablabas. Que bellas fueron mis noches, que de tu amor solo me hablabas. Quiero que vuelvas conmigo mi amor, quiero que nunca te vayas, porque tu ausencia me hace sufrir, dame la razón para vivir. Quiero que vuelvas conmigo mi amor, quiero que nunca te vayas, porque tu ausencia me hace sufrir, dame la razón para vivir. Dame la razón para vivir, dame la razón para vivir.